Touchdown, Touchdown, I got a Touchdown, Touchdown, mami tengo el Touchdown, Touchdown, yo tengo el toque por eso quieren... Que onda gente estamos en un nuevo video, tanto tiempo gente, tanto tiempo que no subo contenido al canal, la verdad que los estaba extrañando demasiado, paso a explicarles porque estuve ocupado y no subía de contenido, estoy subiendo cuentas en Región Norte y Región Sur, pero precisamente esta partida es de Región Norte, miren ese pin papus, 200, 215, 190, no baja de eso el pin y bueno, esta partida de Región Norte, ¿por qué ando jugando en Región Norte? Porque mi amiga Luciana, que es novia de Luay, que ya lo deben conocer a Luay, me dijo si quería entrar al team que estaba haciendo Luay, y yo le dije bueno dale, es un desafío para mi y para 3 o 4 integrantes más del team ZT que nos dijeron si queríamos ir Dijimos si, vamos a ir, porque es un desafío, jugar en Norte ya prácticamente es un desafío por el nivel que hay, por el tema del pin, porque estoy en el mismo team que está Luay, que es un gran jugador, la verdad que es un gran jugador y bueno, nos va a dar como más oportunidades, porque vamos a hacer versus contra el clan de Mr. Steven, contra Antronix y bueno, toda esa gente que ustedes ya conocen del Norte y bueno, es un desafío bastante difícil, así que nos venimos preparando bien para eso, ando subiendo cuentas por ese motivo, necesito mejorar la cuenta de Norte, comprarle ropa, mejorarle las habilidades y por eso tuve medio en activo, necesitaba mejorar bastante la cuenta de Norte, igual mi amigo Perfect, ya lo ven conocer porque era del team ZT, tenía una cuenta secundaria en el Norte y me dijo tomate la regalo, tenía un pase ley, tenía algunas habilidades, algo de ropa tenía, tenía algo bastante chafable y bueno, me la regaló, le compré un par de cosas, bueno, esa ropa que tengo ahora se la compré yo, le cambié el nombre, jugando confrontación le cambié el nombre y ya le puse las siglas del team de Luay y Lu, así que ya venimos bastante bien, bueno acá caímos en ping, había gente, miren ese tremendo crítico que le di, el otro cruzó hacia el paredoncito y le di dos tiritos nomás, pero bueno, ahí me moví para ver si podía rematar al otro y como no lo vi, digo no, me quedo acá esperándolo, acá ya mis compañeros querían avanzar y dije bueno, yo tengo una escopeta, tengo una M60, voy a avanzar, boom, salto a la cajita, lo veo, dos escopetazos, al piso de una, veo que viene el otro de frente, boom, al piso de una, quiero ir a buscar al otro y me sale atrás de la paredcita, no lo había visto, pero bueno, mis compañeros cerca, muy atentos mis compañeros, me terminaron salvando, ya tenía dos kills, ya habíamos bajado una escuadra, ya veníamos bastante bien, bastante bien, ahora van a ver mi token, van a ver si tuve suerte en este token, miren, 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 mi token en el sur es una mierda y en el norte prácticamente también es una mierda, no deja de ser una mierda mi token, siempre son una mierda, pero bueno, cambio de región y siguen siendo una mierda, vamos a probar en Indonesia a ver qué mierda me sale, bueno, acá, miren, ya quedaban 30 personas, no, 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 bajamos de pick y miren, 25 personas quedaban, nada, yo dije esta partida va a ser una mierda, pero no gente, no, 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 ahora van a ver la tremenda partida, acá bajamos y miren, teníamos una escuadra, tenía uno ahí, miren, dos tiritos a la cabeza o tres al piso, miren desde ahí, dos tiritos a la cabeza al piso, marica, ya había bajado a dos de una escuadra y digo, listo, ya veía al tercero que estaba queriendo subir, boom, me bajé a tres de una misma escuadra y el cuarto estaba en la casa de él y le digo, listo, me curo y lo voy a buscar, ya tenía, ya le quito al cuatro, no tenía paredes de hielo, por lo cual no tenía que ir tan de frente, entonces digo, bueno, voy más de costadito y lo voy a buscar, ahí veo que lo quiere curar, nada, no lo va a curar, lo remato, voy, boom, dos escopetazos, no caía, ahí mi compa tiró un pepazo, le lo tiró mal, ahí veo que empezó a correr para todos lados, no le podía dar el último tiro, la verdad que sabía escapar, la ratita esta sabía escapar, sabía escapar y, bueno, se escapó bastante bien hasta que ahí, boom, un escopetazo a casa, me bajé a toda la escuadra, me bajé a toda la escuadra, andaba bastante bien, como saben, yo no soy tanto a usar escopeta, si bien la sé usar más o menos, no soy a usar escopeta, pero bueno, esta partida dije, voy a usar toda la partida a escopeta, para ver qué sale, para ver si sigo con el ritmo de la escopeta, porque yo antes de usar la MP40 usaba mucho la escopeta y, bueno, decidí usar la escopeta, bueno, quedaban 23 personas cuando matamos a sí, miren, cerraron dos zonas más y quedaban 20, se empezó a complicar la cosa, empezaron a campear, parece que los que quedaban eran los mejores ya, y miren, acá teníamos gente, y para los que dicen, haces el truquito, sí, volví a hacer el truquito, gente, me cansé de que me hagan el truquito, si no lo hago yo, me lo hacen a mí y dije, no, 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 esto no va a pasar, no siempre uso el truquito, como vieron en las dos anteriores que tiro a la cabeza, no usé truquito, fue levantada de mira o apunté a la cabeza, pero cuando tengo que usar el truquito, lo uso, obvio que lo odio, si lo tienen que sacar, que lo saquen, es lo mejor que pueden hacer, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, bueno, acá miren, empecé a apuntar y me bajaron así de una, estoy acostumbrado al tema sur yo, porque siempre me escondo en el momento justo, pero en el norte, es como que las balas te pegan, pero a vos el daño no te llega un toquecito más tarde, es por el tema del lag, y bueno, ahí me terminaron bajando, y bueno, mis compañeros rápidos me fueron a curar, bueno, ahí, el que murió es Fede, ZT Fede, que está subiendo una cuenta al norte, bueno, subió a lo Kamikaze, lo terminaron bajando, ahí mi compa Akila, que es un integrante del clan ahí que tiene en el norte, subió, tiró un papazo, bajó a dosis y quedaba uno solo, no sabía yo dónde estaba ese que quedaba, esa personita, ese individuo, esa rata, ah, ¿por qué lo guardiaron? Bueno, cuestión que estaba ahí, entonces digo, fue, escuchaba que estaba disparando y listo, tiró una granada, por ahí está ahí, y veo que estaba abajo, ahí me la bajan a Lu, veo que empezó a correr para el otro lado y digo, listo, boom, salto, dos escopetazos, tres, quince, veinte, no sé, le di un par de escopetazos, no fallé en ningún escopetazo igual, pero terminé bajando, ahí cuando me quise acordar que, cuando me quise acordar, nada que ver, sí, cuando me quise acordar, o cuando me di cuenta, Lu ya no tenía vida, no llegué a curarla, me sentí culpable igual, porque podía hacer algo más, pero las granadas que tiró el chaboncito ese es como que impidieron, impidieron, bueno, eso, impidieron que avance, y nada, dije, no, bueno, prefiero ojalá que muera y listo, me salvo yo, ah, re egoísta era, no, pero igual sí, bueno, acá ya tenía siete kills, miren lo que era la zona y quedaban catorce personas, yo le digo a mi compañero, voy a bajar la zona porque después se va a hacer imposible, trato de ganar zona y después te cubro, y bueno, me entré bajando, miren, ahí ven ese individuo corriendo, y obviamente no iba a bajar de frente porque estaban en la iglesia, y en la iglesia me iban a volar el casco si bajaba de frente, entonces iba a mi compañero, vení y seguíme por la izquierda porque en la iglesia hay gente y no nos conviene bajar de frente, así que vení y bordea, eso es lo que quiero que aprendan ustedes, en qué momento bordear y en qué momento no, ya muchas veces se lo dije, en ocasiones así les conviene bordear, tienen que estar muy atento a todo, mirar bien todo, y después ver si bajar o no, bueno, ahí lo teníamos en la iglesia, yo lo tenía apuntado, digo no, no voy a disparar, igual tenía silenciador, pero no, entonces avancé, y acá mi compañero Kila me dice, en la casa de enfrente, que sé que era esa de dos pisos, subió uno solo y es uno solo, yo digo seguro que es uno, después no quiero que sean 15 monos, no, porque la cosa no va así papu, era partida cegadora, no, partida con mina encima, entonces dijimos, no, tranqui, le digo, acá me quedé pensando, seguro que es uno, le digo no, si me dice, bueno, listo, agarro, lo primero que hago, no, partida cegadora, no partida mina, agarro, pongo la pared hielo y le digo listo, 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 subimos papu, pum, salto ahí, tiré un escopetazo por si estaba ahí, no sé por qué tiré un escopetazo, pero bueno, fui, me dice, tiene que estar acá, era uno solo de rojo y ahí estaba, miren, pum, dos escopetazo, tres, no sé cuánto, lo terminé bajando, ya tenía ocho kills, quedaban diez y miren lo que era la zona, acuérdense que cuando bajamos de pick quedaban 25, la verdad que esta partida fue tremenda, yo venía haciendo una tremenda partida y miren ahora, tenía uno ahí, digo, este se me va a regalar en cualquier momento y miren, nada de truquito, subí, mira, 3 gea al piso, 3, no uno, ni dos, 3, 3 gea, 3 gea le di, lo bajé, quise tener una granada, puso rápido la pared el compañero, esto, se notaba que sabían jugar, teníamos gente prácticamente en todos lados y acá le digo a mi compañero, ¿qué hacemos? le digo, tenemos que bajar, no me gustaba la posición de estar ahí arriba, si bien la altura nunca se regala, no me gustaba y bueno, acá miren, vimos que lo de la iglesia tenía un enfrentamiento y dijimos, listo, vamos a aprovechar el bug nosotros, no nos regalemos, nos quedamos un rato acá arriba y cuando cierre zona vemos qué hacemos y miren, se empezaron a dar ahí, no sé por qué no daba uno, un tirito no daba, pero bueno, ahí empecé a disparar, le sacaba bastante vida, bajé a uno, lo rematé de una, no quería que me lo roben, el otro, pensé que lo había bajado mi compañero, entonces digo, lo remato y no lo había bajado mi compañero, así que robé un kill, no sé de quién era y ya tenía 10 kills, veníamos re bien y miren, acá sabíamos que había más gente en la iglesia, entonces le digo a mi compañero, vamos a ganar zona y acá lo que muchos hacen mal es cuando ven gente, se mandan de una a buscarlo, nosotros acá, inteligente, quedaban 5 personas, sabíamos que éramos 2 nomás, entonces dijimos, vamos a ganar zona, dejemos que se den ellos y después de zona le damos nosotros, sabemos que están fuera de zona, lo esperamos nosotros, entonces bueno, acá avanzamos, miren, ahí ya quedaban solo 2 personas, quedaba 1 en la iglesia y 1 a la izquierda que yo no sabía y mi compañero me dice, guarda que tenés 1 a la izquierda, había 1 ahí a la izquierda, entonces digo, me quedo acá, ahí le hicieron el truquito pobrecito, le pongo una pared, lo curo, tenía que curarlo sí o sí, sino se iba a empezar a complicar cada vez más, lo curé, puse otra pared porque sabía que no tenía vida, ahí lo baja mi compa y solo quedaba 1 que era el que estaba en la iglesia, que sabía que tenía que salir, nosotros teníamos relieve, teníamos cobertura, teníamos 3 paredes de hielo y miren ahí, 78 y dije listo, acá avanzo papu de una, tiro una pared, pongo la escopetica en mano, avanzo de una, caigo listo, tiro una pared ahí para confundir, voy por el lado de afuera de zona, pensé que estaba atrás de la pared y no estaba, había avanzado hacia aquel lado, ahí quila sin vida prácticamente, ahí no sé por qué fallé todo lo escopetazo, se puso a recargar justito ahí, digo, acá miren, no sé por qué se me empezó a trabar todos los botones, una gana, pero cuestión que lo terminé bajando, manqué un toquecito, la única manqueada en toda la partida fue, fue una tremenda partida gente, espero que les haya gustado el video, que lo compartan, que dejen su like, que me sigan en las redes sociales que están en la descripción y nada de eso gente, espero que me sigan apoyando como lo vienen haciendo hasta ahora, voy a tratar de estar un poco más activo en el canal, espero que me entiendan y nada de eso gente, nos estamos viendo pronto, bye bye.